Música Desde el primer día del verano ¿Ah sí? O sea que te gusta mucho el colegio Cuando entro no, pero cuando estoy fuera sí me gusta ¿Eres buena estudiante? Sí ¿Qué asignatura te gusta más? Educación física ¿Y a ti? Lengua Más te gusta ¿Y estáis contenta de haberse reencontrado las amigas? Sí, sí ¿Sí, no? Sí Muy bien Empezamos el día 1 preparando todo para que hoy sea todo normal Y ya tenemos experiencia, hemos tenido un año entero conviviendo con el COVID Y bueno, pues habéis visto las medidas de seguridad que no ha habido casi ni que indicarlas Ya las ganas son de que todo esto vaya pasando y empecemos a vivir normal totalmente Joel 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 ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú eres de los míos? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te llamas? Ainara Ainara ¿Qué tal? ¿Ya quinto? Bueno, ¿tenías ganas ya de volver? Sí Sí, pero tus compañeros y amigos y todo Sí Sí, ¿no? Vale Sí Bueno, mirad, ahora se van a venir aquí conmigo Me gusta que empiecen este periodo con alegría y que mejor que jugando un poco, ¿no? Entonces antes de entrar y ahora empezar a hablar de normas y de cosas más serias pues conocemos el ámbito más bonito que es el recreo y hablamos un rato y creo que ya lo he conseguido porque les veo a casi todos contentos Acaba de llegar a este cole y tenemos que enseñarle todo, ¿verdad? Sí ¿Y a quién no le he dado su nombre? Las familias, los niños, todo el mundo colaboró para tener el éxito que tuvimos, que fue que la incidencia en los centros de educación infantil y primaria fue mínima y eso el trabajo es de todos, claro Primero la familia, protegiéndolos con su mascarilla, aquí no, ellos en todas las actividades las llevaban, tan solo se lo quitaban para el desayuno, fue un año duro pero salimos y pudimos abrir desde el primer día al último Sí, ayer y antes de ayer estaba ahí a tope, como venga, 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 venga Te vas a empezar quinto ya, ¿no? Sí, voy a empezar quinto Como todos los niños, pues con las limitaciones de aforos en piscinas y todas esas cosas, pero bueno, bien, en principio muy bien Yo también deseando ya que empiece porque ya estaban aburridos, mucha pantalla, los padres ya sin recursos, los que trabajamos, pues no sabemos ya qué hacer con ellos O sea, de parte, yo estaba contenta ya que empezase un poco también la rutina, ¿sabes? Carlos, Carlos Siempre al principio del curso se marcan las pautas quizá más duras, de hecho, pues esperamos rebajarlas durante el curso pero ahora, claro, ahora eso a la misma medida es prácticamente del curso pasado Los 215, tenemos una línea completa, es decir, un curso en infantil, los tres cursos de infantil y en primaria los seis, tenemos un solo curso por nivel Los chavales, la verdad es que el curso pasado fue maravilloso, porque la sorpresa que nos dieron los chicos adoptando todas, todas las medidas, pues fue, vamos, increíble Estábamos asustados los maestros, pero los alumnos, por lo menos de arte primaria, respondieron fenomenal, al igual que las familias Hay que los grupos burbujas, el año pasado se mantenían hasta segundo y este año se abren hasta cuarto Y prácticamente lo demás, bueno, pues que rebajamos de un y medio, de un metro y medio, un metro con dos Pero prácticamente vamos a empezar con las mismas medidas, lo único que sí que estamos, todo está preparado para ir un poco bajando esa fuerza de todas las medidas que tenemos Actividades extraescolares, el año pasado no se hicieron, y este año sí se va a estudiar, poder hacerlas Contentísimos de empezar y si ponen los de tres años, pues claro, el primer día es duro, el primer día de subida de escuela, pero bueno, que son cosas normales de todos los años Aunque vayamos con mascarilla, todo es normal Creo que la veo No, 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 ahora es un patito ¡La veo!